Bueno, el mundo de hoy realmente avanza o cambia a una velocidad tan vertiginosa que es a veces difícil extraer de esos procesos lo que puede ser útil para configurar un conjunto de análisis académico, un conjunto de recomendaciones también de política o de manejo de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Por eso mismo, lo que voy a hacer hoy para ponernos en sintonía con el tema es un poco de noticiario, utilizar mucho las noticias de prensa, sobre todo de este último año y concentradas en lo que está sucediendo en Colombia, con la expectativa de que pueda ser útil e interesante para la discusión de este panel y del resto del evento. Les pido excusas entonces si algunos de los ejemplos o casos son excesivamente locales, pero pues creo que nos ayuda. Y en particular porque lo que quiero mostrar es cómo el proceso de negociación de la paz en Colombia, que finalmente resultó en la firma de los acuerdos de La Habana hace ya casi un año, o hace ya un año exactamente, generó un paisaje tremendamente nuevo para la gobernanza. Indudablemente cuando hay dos partes en conflicto, cuando hay un Estado que tiene un grupo rebelde que lleva 50 años en resistencia, se llega a un acuerdo, pues lo que se negocia es realmente muy importante. Y por eso lo llamo agujeros en la gobernanza, en la medida en que como resultado de ese acuerdo, esos cambios generan una gran cantidad de oportunidades nuevas de gestión ambiental, de gestión de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, pero también unas urgencias y unos riesgos que creo que son representativos de la gestión, del conflicto ambiental en todos nuestros países. El mapa que tienen ustedes ahí de Colombia en verdes, rojos y amarillos, claramente representa la situación más actual de los avances en la deforestación, sobre todo en el frente amazónico, está en color rojo, lo ven acá, aquí también en la costa pacífica y en algunas zonas, digamos todas muy relacionadas con lo que llamaríamos la frontera agrícola. Lo bueno para empezar, una noticia de hace unos días, la creación de una nueva área protegida en el Pacífico colombiano, que es un distrito de manejo integrado, destinado a la conservación y el manejo sostenible de las áreas de manglares y bosques inundables de la costa pacífica, son un poco más de 300 mil hectáreas de área protegida, pero lo interesante es que se da después de más de 10 años de un proceso de discusión con las comunidades negras, que son las propietarias de la tierra. En Colombia, la costa pacífica estaba fundamentalmente reconocida como una propiedad colectiva de las comunidades negras. Entonces, en un momento determinado, la conservación orientó esta área hacia un parque nacional, a un parque muy restrictivo, y la acción y el trabajo con las comunidades negras determinó una figura distinta que comienza a manejar los recursos de la región. Y por eso habla ahí del área y que son consejos comunitarios, que es la figura de gobierno local. Así como esa hay otra área que se está negociando en la frontera con Ecuador, también con comunidades, bajo la misma circunstancia, o lo que se esperaba que fuese un parque nacional, con esa perspectiva de conservación tan, digamos, tan dura, que a veces nos caracteriza, se convierte en un área de manejo compartido, de comanejo. Sin embargo, las buenas noticias también tienen su contraparte, lamentablemente. La semana pasada se reveló el informe sobre los cambios ambientales en los últimos dos años, el programa de monitoreo de deforestación, que revela que cerca de un millón y medio de hectáreas de ecosistemas silvestres colombianos han sido cambiadas hacia otros usos, y fundamentalmente han sido deforestadas, en parte para la ampliación de frontera agrícola, en parte para la coca, en parte para la especulación de tierra. Pero aquí también se incluye desecación de humedales, se incluye destrucción de otros tipos de ecosistemas, es decir, el post-conflicto también está generando un aceleramiento de las dinámicas de transformación de las coberturas silvestres, algo que ya se ha visto en muchos países y en muchos escenarios, donde después de la guerra aparecen vacíos administrativos, vacíos de poder, aparece una gran incertidumbre. La tasa de deforestación del país está en promedio en 128 mil hectáreas al año, pero la tasa anual está creciendo, probablemente este año lleguemos a las 200 mil hectáreas, porque realmente tenemos problemas de gobernabilidad. Esta es la imagen del sistema de monitoreo de bosques que tiene Colombia y en ella se ve claramente lo que ya habíamos mencionado, este es el sistema de alertas tempranas de deforestación que implementó el IDEAM y aquí están estas áreas, digamos, calientes, que curiosamente todo el mundo conoce, todo el mundo ve día a día y se pregunta cómo es que no somos capaces de detenerlo, siendo que hay un Estado, siendo que hay cooperación internacional, siendo que hay monitoreo. Incluso las cifras se han convertido en una molestia. El conocimiento de la deforestación y de los procesos de cambio ecosistémico están generando reclamos de algunos sectores del gobierno porque pareciera que ponen en evidencia la incapacidad que tiene el Estado de controlar el territorio, pero pues es obvio, yo no creo que haya que tapar el sol con los dedos, que tenemos esos problemas y el primer paso para lidiar con ellos es reconocerlo. Colombia de todas maneras retiene cerca de 60 millones de hectáreas de área forestal silvestre, eso es un área del tamaño de España, incluso un poquito más grande, que está entre España y Francia. Eso es mucho bosque, eso es mucha selva y está distribuido a lo largo de todo el país. Una de las causas probablemente más invisibles de ese proceso de deforestación, más que la ampliación de frontera agrícola, más que otros procesos, digamos, formales de apropiación de bienes públicos, es la especulación de tierras. Es decir, la gente y la corrupción ha encontrado en la agenda deforestadora el mecanismo de apropiación de bienes públicos para la especulación en el futuro. Si no, no se entendería cómo es que las motosierras avanzan de una manera tan sistemática. Hay una inversión de alguien detrás que está activamente definiendo el destino de los bosques de Colombia. En este mapa lo que quiero mostrar es la superposición, digamos, de modelos de país que existen y que generan, algunos dirían, una esquizofrenia, múltiples personalidades o también una gran plasticidad en términos de las posibilidades de gestión territorial. Tenemos el sistema de áreas protegidas de Colombia, en verde las reservas forestales que son áreas protegidas y en los colores rayados grises son las áreas de propiedad colectiva, es decir, los resguardos indígenas y los territorios de comunidades negras también con resguardos indígenas en esta zona del Pacífico. Como verán, es obvia la superposición tan grande que existe entre territorios colectivos y áreas forestales. De hecho, entre pueblos indígenas de Colombia, más de 100 etnias y las comunidades negras están manejados casi la mitad de los bosques colombianos, digamos, están en sus manos, dentro de la ley forestal, obviamente, pero bajo esquemas de ciertos niveles de autonomía. Hay algunos actores adicionales en ese manejo de los bosques que definen también otras posibilidades que son las que quisiera resaltar en el tiempo que me queda, para mirar cuáles son, digamos, las perspectivas de manejo, de gobernanza y de gobernabilidad de las áreas forestales y de sus servicios ecosistémicos para Colombia. Un primer aspecto que habría que tener en cuenta es, entonces, cuáles son las sobreposiciones significativas en esos mapas, cuáles son los territorios que se sobreponen entre áreas silvestres, áreas de propiedad comunitaria, áreas que ya están protegidas, áreas rurales campesinas, territorios de humedales, paisajes ganaderos, agroindustriales, territorios mineros, territorios urbanos y áreas degradadas, porque aquí están las cifras de cada una de esas extensiones, como les decía, eso está lleno de superposiciones, tenemos ciudades, áreas urbanas en medio de la selva, tenemos áreas rurales campesinas superpuestas con áreas protegidas y ello está generando grandes conflictos, en vez de configurar un panorama más complejo y más sofisticado de la gestión ambiental, lo que está generando es un nivel de destrucción muy grande. Por ejemplo, en estos últimos dos años se ha puesto en evidencia el problema de la expulsión de grupos o de familias campesinas de áreas protegidas constituidas antes o después de su presencia en estos territorios. Se generó una mesa de trabajo con las comunidades campesinas a escala nacional para determinar un rumbo concertado, pero después de dos años se ha demostrado la inviabilidad del diálogo en la medida en que la institución encargada de las áreas protegidas está atada a las leyes que impiden la presencia humana en los parques, independientemente de la circunstancia en la que se dé. Con lo cual, estamos cada vez más abocados a una protesta social porque la conservación se convierte en un elemento generador de conflicto social. Aquí, por ejemplo, tenemos marchas de las asociaciones de las reservas campesinas, que son una figura que se está proponiendo desde hace varios años, que existe y se está proponiendo para la gestión colectiva de territorios campesinos. A diferencia de los territorios negros o de los territorios indígenas, existe un movimiento que no pide o no necesita propiedad colectiva, pero sí quiere hacer manejo comunitario de sus áreas de conservación o de uso agropecuario. El mapa que está aquí es una zona central de Colombia, completamente fuera del alcance del Estado durante 50 años, es una serranía que después del proceso de paz queda en manos de las asociaciones campesinas, pero también es un área que el Estado y la biología de la conservación identifica como de altísimo valor a la conservación. Las comunidades campesinas, después de todo un proceso de trabajo, se reúnen y definen lo que se llama la línea amarilla. Dicen, nosotros queremos que eso sea un parque nacional, pero ese parque no coincide con el parque que quiere otra gente y el Estado no utiliza esta propuesta de una manera ágil y rápida para concertar un ordenamiento territorial de común acuerdo y la línea amarilla es el instrumento de gobernanza local, la gente la respeta, la gente la maneja, pero no tiene un apoyo directo o un reconocimiento del Estado, con lo cual, pues obviamente se pierde una oportunidad gigantesca. Todo eso, pues debido a que hay una serie de cualidades invisibles de las sociedades rurales, que todavía un país que después de la guerra se volvió urbano, el 80% de Colombia vive en ciudades, que después de este tiempo no entiende cuál es el rol o la conexión que hay entre los servicios ecosistémicos y el bienestar. Y yo creo que ahí hay una tarea que es la que estamos haciendo aquí, de poner en evidencia esa conexión. No voy a leer cuáles son esas cualidades invisibles de las sociedades rurales, ustedes las conocen mejor, hay muchísimos simposios y ponencias acá que tienen que ver con eso, así como también muchas de las soluciones propuestas. Hay una perspectiva, entonces, de trabajar en la mejor gobernanza de las áreas protegidas, pero se requiere una intervención normativa, un cambio en las leyes, un cambio en la legislación que permita que haya otros tipos de acercamientos hacia la conservación. Y hay tímidas propuestas, pero insisto, en la rigidez del Estado, en la dificultad que aparece ya en la estructura de la burocracia estatal para que esto marche. Por ejemplo, el Instituto Humboldt, donde trabajo, lleva más de un año proponiendo la conservación de estas áreas donde está la palma de cera, que es el árbol nacional. Seis mil hectáreas, es pequeñita, pero es un área de importancia ecológica y cultural importante. No se puede, porque está llena de gente, está llena de productores ganaderos, ustedes ven los potreros y ven el bosque. Entonces, no hay ninguna figura que cumpla con los requisitos que exige el modelo estatal de conservación. Con lo cual, los propietarios dicen, pues nos da lo mismo, igual nosotros vamos a seguir preservando la palma de cera, pero también necesitamos producir. De manera que, por ahora, eso es una muestra de esas insalidas un poco absurdas. Territorios colectivos, por supuesto, hay un gran avance en lo que es la gestión territorial de los territorios colectivos y una discusión muy activa este año acerca de los grupos locales reconocidos como autoridad ambiental. Es decir, que pueden otorgar licencias, que pueden detener procesos de intervención en el territorio, que no estén acordes con sus planes de vida, con sus proyectos reconocidos también constitucionalmente de autonomía y manejo territorial. Tenemos muchas incrucijadas, es decir, el tema, por ejemplo, de las compensaciones, resistencias campesinas a proyectos hidroeléctricos, pero compensaciones de los proyectos hidroeléctricos que son la mejor manera de viabilizar la restauración y la recuperación de proyectos forestales o incluso de proyectos agrarios sostenibles. Entonces, se juntan fuerzas que en lo que acaban es en conflictos en la misma sociedad civil que nos estamos sentando a discutir abiertamente en la mesa. Habría que pensar, indudablemente, que la gestión del conocimiento nos ayude a discriminar cuáles son las mejores decisiones, cuáles son las mejores formas de sentar a los distintos actores a hacer la administración de esos flujos de irrigación de servicios ecosistémicos que finalmente, en el caso de la regulación hídrica, fueron los que dieron origen a la civilización. Entonces, si no somos capaces de pasar del agua a los servicios ecosistémicos, a entender la polinización, el control biológico, la fertilidad, la inspiración y otra serie de beneficios y de contribuciones que la naturaleza nos hace a nuestro bienestar, pues no vamos a poder recrear esa civilización en un momento en el cual ya no es sólo el agua, sino es todo el funcionamiento ecológico. Sin embargo, tenemos retos y posibilidades en lo que llamamos el paisaje institucional, cuáles son las potenciales alianzas entre actores privados, actores empresariales, actores comunitarios, mediada por ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Es decir, y aquí hay símbolos que muestran un poco de esa heterogeneidad, digamos, de actores que existen en el territorio, cómo habría que tratar de acercar a aquellos opuestos, a aquellos que tienen perspectivas territoriales distintas. La única manera de curar la esquizofrenia, un poco, sentarnos a negociar en mesas compartidas. Eso, en Colombia, está avanzando de manera interesante porque el sector privado también reclama más acción del Estado. Y es curioso, el sector privado pidiendo más regulación y mejores políticas, y generando alianzas con la sociedad civil, en algunos casos obviamente contradictorias, pero que pueden ser un espacio interesante. Entonces, pues hay una serie de propuestas y de trabajos que ustedes conocen, a veces los proyectos RED en medio del debate, los sistemas de pago por servicios ambientales, los intercambios SUR-SUR, por ejemplo, una comisión de comuneros colombianos estuvo en Guatemala durante más de 15 días aprendiendo manejo comunitario de bosques, patrocinada por USAID. Entonces, encontramos el diablo haciendo hostias, pero al mismo tiempo opciones interesantes. El programa de Banco 2, les recomiendo que lo miren, que es un sistema de pago por servicios ambientales en el cual cualquier persona puede participar haciendo sus aportes, cualquier empresa, y se configura un fondo nacional que va a pagar salarios básicos a familias campesinas. Ahí están las estadísticas de lo que se ha logrado en tres años. Acuerdos de conservación promovidos por la Asociación Nacional de Industriales, en los cuales está el Instituto Humboldt sentado y trabajando. Y bancos de hábitat como mecanismos de acuerdos público-privados. Entonces, para reflexionar y concluyo, creo que hay una serie, como les decía, de posibilidades que esta coyuntura abre y que seguramente van a ser temas de discusiones durante estos tres días. Y, por supuesto, unos escenarios que uno podría plantearle a la sociedad. Una trayectoria pesimista diciendo, esto no va a funcionar, no vamos a lograr mostrarle a la sociedad la importancia de sus bosques, la posibilidad de que sus comunidades sean los garantes de la gobernabilidad y de una construcción de un Estado íntegro, de un Estado capaz de representar a sus bases y de actuar en consonancia con el interés común, lo cual siempre lo tiene uno como una señal ominosa, o la trayectoria optimista. ¿Qué sería pensar que, con este escenario tan promisorio, por lo menos el 50% de los ecosistemas silvestres de Colombia queden en manos de esquemas de manejo comunitario formales reconocidos por el Estado, con procesos y proyectos de cooperación activos, inversiones directas y una academia que está alrededor de sus procesos contribuyendo con la paz. Muchas, muchas gracias. Lo primero que quería decir es que me da mucho gusto estar aquí, de veras mucho, mucho gusto, me gusta mucho que sea esto un evento latinoamericano, hay muchas caras conocidas y queridas, entonces me da mucho gusto. Bueno, vamos a tratar de reflexionar ahora desde México con algunos ecos, algunos datos de América Latina. Yo fui medio tiesa, a lo mejor al organizar la exposición y parto de las preguntas que nos hicimos tratando de combinar teoría con condiciones de América Latina y sobre todo de México, que es el sitio en mi país, el sitio que conozco más. Entonces, bueno, empezamos. Como, digamos, no quiero decir como experta en Ostrom, o sea, aunque esto ha definido gran parte de mí, o lo ha definido la mayor parte de mi carrera profesional y de mi carrera, también quisiera decir como académica activista de bosques, sin quererles dar una lección de Ostrom, que se puede leer en internet, algunas ideas me parecían importantes. Estaría primero la idea de que los territorios y los paisajes forestales, yo no quisiera hablar sólo de bosques, sino de paisajes y de territorios, reconociendo que dentro de los territorios comunitarios, no todo es bosque, hay suelos, hay cuerpos de agua, hay, digamos, distintos, vegetación en distintos estadios sucesionales, producto del uso que han coevolucionado con las condiciones. ¿Y por qué son bienes comunes? No sólo o no únicamente, no tanto, porque sean propiedad común, como sucede en la mayor parte de los bosques de México, sino porque a diferencia de otros bienes, requieren, más allá de la propiedad, lo que Ostrom llamaba, lo que la teoría llama acción colectiva, que es esto, es cooperación o coordinación, para proteger un bosque contra incendios, para proteger un bosque contra una plaga, para promover la restauración natural o reforestación, para gobernarlo colectivamente y construir acuerdos, necesitamos grupos, o sea, por más bien intencionado que yo sea como comisariado de Capulalpan de Méndez, no sé si ande por aquí, que lo quiero mucho, pues Solito no va a lograr ni restaurar, ni proteger, ni tomar la decisión de conservar y poderlo aplicar, ni resistir las presiones que tienen, digamos. Entonces, parto de la idea de que son territorios, paisajes, bienes que requieren, cuya gobernanza requiere coordinación, requiere comunidad, ya sea esto en propiedad privada que se vuelve a coordinar, como sucede en el caso de la Sierra Norte de Puebla, en la Tosepa, Tatanisque, o en bosques de propiedad comunitaria, formalmente, como son todavía la mayor, no, no quiero decir todavía, como son y seguirán siendo la mayor parte de los bosques de México. Y también parto de la idea de que los paisajes forestales, en gran medida en México, pero incluso en el Amazonas, son resultado de una coevolución, de una coevolución socioambiental. Existe históricamente la mano humana, el conocimiento humano, la intención humana en intervenir, en dirigir hacia dónde, la restauración, en proteger. Digamos, hay estudios, Susan Hedge, les recomiendo mucho un libro que se llama La vida social de los bosques, hace estudios sobre el Amazonas y la presencia de muchas muestras de agroforestería muy intensas, hace 500 o 600 años. El Amazonas parece que se deshabitó como muchas regiones en América Latina después del contacto con los españoles, tenemos muchos amigos españoles y como me dijeron una vez en el País Vasco fueron tus abuelos, los míos se quedaron en casa. Pero bueno, entonces está la idea de la presencia humana como un factor de la evolución y no como algo que necesariamente está en contra o que es ajeno a… Haciendo, digamos, yo creo que la propiedad no lo es todo, o sea, hay acción colectiva en territorios que son parcelados, pero que los propietarios se vuelven a organizar, sin embargo, la propiedad genera respaldo, genera incentivos para comprometerse en la acción colectiva, digamos, esto cuesta, cuesta esfuerzo, cuesta ponerse de acuerdo, cuesta invertir y estas son cifras de rights and resources de hace unos 6, 7 años, no están actualizadas sobre la propiedad forestal en el mundo. La mayor parte de los bosques del mundo son propiedad pública y además se encuentran en los países en desarrollo, muy con la idea colonial de que las poblaciones locales no pueden proteger, no saben usar y que se requiere el control del estado colonial originalmente en África, en Asia y nacional, digamos, sobre todo en América Latina, como resguardo del buen uso. Dicho sea de paso, la mayor parte de la extracción forestal tiene lugar en bosques públicos y tiene lugar en bosques públicos concesionados a empresas externas. Le hace Rusia, le hace la cuenca del Congo, por ejemplo. Hay una proporción importante de propiedad privada que es sobre todo Europa y el este de los Estados Unidos y 32 por ciento son, perdón, casi 39 por ciento son controladas o formalmente poseídas por comunidades. Ay, me molé América Latina, no. En América Latina la cifra del mundo, el mapa, el pastel, cambia bastante, 36 por ciento es gubernamental y yo quisiera resaltar este 25 más 7, o sea, queda 32 por ciento de los bosques poseídos o controlados por comunidades. América Latina es la región con mayor proporción de bosques poseídos o usados en base a algunos distintos acuerdos por comunidades y esto no está en nuestros genes o no sé cómo pase a través de los genes, esto ha sido resultado de luchas históricas, digamos, en muchos casos centenarias y de luchas históricas, ambientalistas muy fuertes en Colombia, bueno, no sé Colombia, en Centroamérica, Panamá, Guatemala, en Brasil, digo, todo el tema de los seingueiros, en Bolivia que modificaron, se dice, devolvieron a las comunidades los derechos de propiedad. esto tiene la propiedad privada es básicamente plantaciones, usan en gran parte plantaciones forestales, esto tiene retos, o sea, yo también voy a decir más adelante, retomando a Ostrom, parto de la idea de que no existen panaceas institucionales, de que no por estar en propiedad colectiva, esto quiere decir automáticamente sustentabilidad. En la cuenca del Amazonas existe, es muy frecuente el problema, algunos de ustedes vendrán de allá y conocen el problema mejor que yo, en Brasil o en Bolivia o en Ecuador, de que se han dotado tierras a grupos relativamente pequeños de unas 500 personas de cientos de miles de hectáreas que la comunidad sin el respaldo del Estado que generalmente está ausente no logra controlar y que tienen que enfrentar que tienen que enfrentarse con el crimen, que tienen que enfrentarse con agricultores que invaden, con ganaderos que invaden. Otro problema que vivimos en México y a esto me voy a referir más adelante y que se vive también en América Latina, en Brasil, muy fuertemente en la cuenca del Amazonas, tiene que ver con lo que se llama devolución incompleta de derechos. En todos nuestros países el esquema de la propiedad de la tierra sigue el derecho francés en el cual se separa la superficie del subsuelo. La superficie puede ser propiedad privada, comunitaria, pero el subsuelo y el agua son formalmente en todos nuestros países propiedad del Estado y esto da lugar a que en muchas zonas donde los indígenas, donde las comunidades, estos avances que son de los 90 a los 2005, el ala de 2010, la ola de gobiernos progresistas en América Latina tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que ver con movimientos sociales. Digamos, ahora estas tierras se enfrentan en México y en Sudamérica con el problema de las concesiones mineras, de las concesiones petroleras, de lo que se llama land grabbing en inglés, acaparamiento de tierras para siembra masiva de soya, de biocombustibles, etcétera. Entonces, a pesar de lo que es un avance en términos mundiales en el reconocimiento de los derechos comunitarios indígenas, esto es respaldado en los acuerdos de la OIT, de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas, nos encontramos con esta contradicción muy fuerte que tiene que ver con el modelo de desarrollo que se ha adoptado en los últimos 10, 15 años. Bueno, México, en México la propiedad forestal se debate que si es 70, 60 u 80, no voy a entrar en detalles, pero es mayoritaria. Hay un 26% de pequeños propietarios forestales que son pequeños en la mayoría de los casos y que son más vulnerables los bosques en general de pequeña propiedad que la mayoría de los bosques colectivos y una muy pequeña proporción de propiedad estatal. Entonces, estamos ante un escenario muy particular en términos mundiales, fuera de Papua, Nueva Guinea, México es el país con mayor proporción de tierras forestales en propiedad comunitaria y no siempre o generalmente no es asumido como tal ni por la política pública ni reconocido por la sociedad y es visto o manejado o vendido como una condición de atraso económico, con esta idea de progreso que quién sabe dónde nos lleve. Bueno, la propiedad colectiva, parto de la idea de que no es una panacea, puede generar respaldo para la construcción de instituciones de gobernanza de los territorios, puede generar incentivos para participar en la acción colectiva, puede generar restricciones a las iniciativas de privatización y abuso. Yo he visto mucho en Michoacán, donde existe el problema enorme de crecimiento de las huertas de aguacate, expensas del bosque natural, que en comunidades organizadas como San Juan Nuevo, Parangar y Cutío, se ha logrado detener el avance o manejar el aguacate en un sistema más diverso, más de agroforestería que replica la estructura del bosque natural, pero donde no existe esta fortaleza colectiva para detener, el avance ha sido enorme y brutal. Ahora, la propiedad colectiva no es una panacea, digamos, no por ser comuneros, no por ser rurales, no por ser indígenas, somos más o menos que nadie, la acción colectiva es costosa, pero puede generar organización y acción colectiva en condiciones se puede generar acción colectiva y organización en condiciones de propiedad formalmente privada o pública, entonces, el tipo de propiedad no lo determina todo, influye de buena manera, pero no lo determina todo. Hablaba yo de la Tosep Antineme en la Sierra Norte de Puebla, donde impera la pequeña propiedad, pero se han organizado para vender productos forestales, para proveerse de escuelas, para proveerse de créditos y ojo, para resistir exitosamente a las concesiones mineras y a las concesiones de fracking. Ahora, volviendo al tema, ¿qué tipo de instituciones? Yo entiendo instituciones de dos maneras, como asociaciones y como reglas, y voy a hacer énfasis en el aspecto de reglas. Primero, no existen las panaceas, no por ser instituciones estatales no funcionan, no por ser instituciones comunales funcionan. Entonces, parto de la idea de que las instituciones formales son el Estado, las reglas formuladas desde el Estado, y informales, la comunidad, la localidad, aunque que es local es un término a debatir, y son muchas veces autónomas. Un problema general en América Latina y en el mundo del desarrollo es que por la lejanía de la ciudadanía y sobre todo de la ciudadanía rural al Estado, hay mucha lejanía de la toma de decisiones a las condiciones locales o a las problemáticas locales. Bueno, yo también, a partir de mi trabajo de campo, creo que las instituciones formales, el Estado, las reglas, pueden tener un papel muy importante en apoyo a lo local y creando marcos nacionales, pero las instituciones informales, y a lo mejor no habría que llamarles informales porque tienen una formalidad local, la comunidad, la localidad, la autonomía son fundamentales. No funcionan, a mi juicio, las instituciones formales sin instituciones informales. O sea, lo local es imprescindible, en el manejo de recursos. Hace muchos años oí decir a un líder en Nepal que los recursos naturales no se manejan a control remoto, ni se protegen a control remoto, se requiere una presencia local, informada, organizada, fortalecida. Aquí tenemos una foto de una asamblea de jóvenes pensando el futuro de su comunidad. y volviendo a la idea de que la acción colectiva no está dada en nuestros genes, digamos, podemos cooperar como seres humanos pero no siempre lo hacemos, implica costos, reunirse implica costos, implica dejar de hacer cosas, implica dilemas, o sea, un dilema tener que elegir entre el bien personal inmediato y el bien colectivo de largo plazo, cuando muchas veces no podemos confiar en el compromiso de los otros. Entonces, aquí, para la acción colectiva, construir confianza que existe o existía en muchas comunidades rurales pero que puede construirse en comunidades nuevas o en comunidades que la han perdido es muy importante. Requiere capital social, o sea, confianza, coordinación, requiere tiempo, requiere conocimiento de la comunidad pero es posible. Les voy a, me voy a adelantar y les voy a presentar un resultado de un estudio ya viejo, ay caray, que hice, que publicamos en 2014 sobre una encuesta en 120 comunidades de México, en Michoacán, en Estados del Sureste, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Durango y nos encontramos con que en un 30, digamos, esto es un índice construido a partir de varias variables, frecuencia de las reuniones, participación en los cargos, participación en el trabajo comunitario que no se retribuye y nos encontramos con que un 30% de las comunidades tiene un nivel de organización alto, un 55% medio y este 55% medio quiere decir mucho más reunión, mucho más reglas, mucho más consensos, mucho más conocimiento de los vecinos que en el mundo urbano. Digamos, yo en mi instituto tengo reuniones del colegio de profesores una vez al año, mucha gente no va y de mi barrio nunca. Si lo comparo con la asociatividad del mundo rural en México, tenemos aquí un capital muy importante. Bueno, aquí tenemos principios de la solidez de lo que Ostrom consideraba las condiciones necesarias para instituciones fuertes, límites, pero yo quisiera enfatizar dos. O sea, se requiere la participación activa de actores locales para que existan reglas coherentes, capaces de responder a las condiciones ecológicas, pero también sociales de cada lugar. Muchas veces se dice que Ostrom se refiere a la propiedad colectiva, yo creo que se refiere a acción colectiva, que es mucho más amplio y no se reduce a lo local. Estas condiciones que son resultado de mucha investigación aplican también a escenarios meso, incluso escenarios globales. Aquí un tema que estoy trabajando, la desigualdad y América Latina es la región más desigual del mundo, figúrense ustedes. La desigualdad tiene efectos pervasivos en las instituciones, tanto la desigualdad horizontal de la desigualdad interna a las comunidades, que sobre todo desigualdad de género, las mujeres no participan en la asamblea, desigualdad de generación y que da lugar a exclusión y abuso de los bienes comunes. Ya no me voy a detener aquí, les quería presentar resultados también de en qué nivel las comunidades organizadas llevan a cabo actividades de protección, de brigadas contra incendios, de monitoreo y el nivel de protección, de actividades de protección que llevan a cabo es realmente alto, bueno, este llama los altos presiones sobre los bosques. Ahora, a nivel nacional, en sociedades altamente desiguales hay más vulnerabilidad ambiental de los ya vulnerables socialmente, o sea, se vive en condiciones de mayor riesgo ambiental, el Estado, lo que decía Brigitte, está capturado por las élites, la ausencia de democracia favorece decisiones ambientales de altos costos ambientales y sociales y favorecen la acumulación de capital sobre todo financiero. Y aquí me refiero a la expansión de la minería y ya del fracking en el territorio forestal de México. 60% de la tierra forestal de México está concesionada en la actualidad para actividades mineras y alrededor de un 20% de la cuelca del Golfo de México está concesionada para explotación de gas lutitas, lo que se conoce como fracking, en condiciones altamente favorables a las empresas, las empresas se autorregulan prácticamente y altamente nocivas en términos ambientales y en términos sociales. No tengo tiempo de detenerme a esto. se ha impuesto en América Latina, América Latina en proporción es el continente con mucho mayor minería en el mundo respecto a otros lugares. Se ha impuesto un modelo de extractivismo con altos costos, se ha redefinido, o sea, ha cambiado el papel del Estado ya no como representante del bien público, sino como intermediario de las concesionarias y el modelo territorial que impone este modelo económico son islas de conservación, reservas, en ocasiones land grabbing, conservacionista, lo que nos decía Brigitte, expulsión de poblaciones en medio de actividades económicas de altos costos. Ya voy, ya no tengo tiempo de detenerme más y concluyo con esta lámina, creo que hay que repensar el sentido de la conservación, planteándola como recuperación de la funcionalidad ecosistémica de los paisajes, reconociendo paisajes bioculturales, incluyendo nuevas figuras, este tema de paisajes bioculturales es una figura que existe en Europa desde hace como 20 años, que propone la nueva ley de biodiversidad en México, reconociendo socialmente el papel de resguardo de muchas, no todas comunidades en la conservación de genes, especies y ecosistemas y reconocer como objetivo de la conservación paisajes multifuncionales, incluyendo sistemas productivos sustentables. Y voy a aprovechar para hacer a los mexicanos un comercial, en marzo inauguramos en el Museo Universum de Ciencias de la UNAM una exposición sobre conservación comunitaria en el sureste del país, 300 metros, van a estar invitados, va a ser una exposición itinerante en México, en Los Ángeles y hablábamos con Brigitte, ojalá en Colombia. Pues muchas gracias. Hay una constante en las preguntas que hacen tanto a Brigitte como a Letty Merino, que tiene que ver con la posición de las comunidades, creo que hay una suerte de doble visión sobre las comunidades, la necesidad de resaltar su papel como gestoras de los bienes comunes o de los bosques o como quieran llamarlo, pero por el otro lado una suerte de imposibilidad institucional que implica su reconocimiento, no solamente en términos formales, sino sobre todo en términos de gestión ambiental. Si me permitieran una primera reflexión pequeñita sobre el tema, porque es como el hilo conductor de todas las preguntas. Brigitte. Indudablemente lo que nos está pasando es que no estamos reconociendo a las comunidades locales como coproductoras de los servicios ecosistémicos o artífices de las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano y eso en gran medida es una de las causas de la asimetría y de la inequidad económica que existe en nuestras sociedades. Si no reconocemos que estas sociedades rurales, que estas comunidades han sacrificado incluso su propio bienestar para mantener la calidad ambiental de la cual el planeta entero está disfrutando, pues vamos a perpetuar un ciclo de destrucción social y ambiental que no podemos permitir. Entonces lo que se plantea es cómo un Estado que entienda ese rol de las comunidades locales como coproductoras de servicios ecosistémicos debería generar toda una normatividad, toda una institucionalidad capaz de reconocer ese papel y de transferir y devolver a estas comunidades bajo la modalidad de inversiones en bienestar incluso transferencias de capital financiero pues estos aportes que le están haciendo a una sociedad que desde la ciudad pareciera que no es capaz de entenderlo. Bueno, yo creo y yo creo que a la medida que me salen canas me vuelvo más radical, yo me sentía muy moderada, yo creo que tiene que ver con el modelo de país finalmente que queremos, creo que tradicionalmente hay hay clasismo y hay racismo en la relación del del Estado con las comunidades locales, hay una gran desconfianza de que los pobres y los indígenas van a ser capaces de cuidar este bien, los bienes de valor público que sean de propiedad comunitaria y en México lo que tenemos a pesar de la propiedad colectiva es una sobre regulación tremenda, o sea, a las comunidades se les piden una serie de estudios o sea, que demuestren que no son culpables de destrucción ambiental de entrada. Vengo regresando con la mano medio mal de la comunidad de Capulal Pan de Méndez aquí en Sierra Norte muy cerca de Ixtlán a donde fueron ustedes es una comunidad la primera el primer grupo de comunidades que se certificó por el FCC por el Consejo Mundial de Manejo Forestal en los años 90 o sea, una comunidad reconocida internacionalmente como de buen manejo es una comunidad que dedica 60% de su territorio a la conservación ha sido premiada por el WWF tiene todas las estrellas que uno le pueda poner y sin embargo Semarnat se tardó dos años en darles la autorización del permiso forestal y tienen el permiso parado otro año más porque la mina pegada los demandó por daños ambientales y afectación de los derechos humanos ajá de veras este cuando la ley minera actual este da si uno presenta solicitud para una para una concesión paga 6 mil pesos y tiene que responder el Estado en 16 días y si no existe lo que se llama positiva ficta o sea, si no te contestan ya tienes la concesión entonces obviamente el modelo de país es sobre regular y impedir la economía local comunitaria sustentable a pesar de todos los esfuerzos y los gastos y abrir la puerta a la inversión financiera minera fracking agricultura industrial de gran escala de grandes costos ambientales yo me fui para atrás cuando me di cuenta en la reforma energética que la normatividad para la explotación de gas lutitas digamos métanse ustedes en Google a verlo y es 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 tremendo establece que las normas las 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 definen las propias empresas el Estado no define nada las empresas definen y la información es confidencial se da con agua y es tema de seguridad nacional y es delito investigar delito federal investigar la calidad del agua de estas de estas empresas entonces yo creo que tiene que ver con modelo de país y va más allá ya de defensa de lo local creo que tenemos un papel este fundamental a jugar como sociedad civil hay otra cosa que que sale en la mayoría de las de las preguntas que tiene que ver con el conflicto el caso colombiano es este post conflicto y pareciera que en el caso mexicano es conflicto hay muchas cuestiones que están detrás en el caso colombiano es guerrilla pero también es narcotráfico pero en México es el narcotráfico y cómo va cómo estas relaciones entre comunidades narcotráfico y Estado impactan la gestión ambiental en comunidades para Brigitte le hacían una pregunta muy interesante cómo funcionan las instituciones locales en el post conflicto las comunidades particularmente cuál es el papel negociador que tienen cómo se posicionan frente al narcotráfico la guerrilla el Estado y sobre todo ante ellas mismas que al final de cuentas pareciera que es un espejo que no cabes que no alcanzas a ver dónde está exactamente esta posición y para el caso de Leti era también la cuestión del narcotráfico pero también una cuestión que tiene que ver con la implementación de otro tipo de conflicto que es básicamente de la entrada del capital internacional particularmente el extractivo y todo lo que esto genera entonces tienes una sobreposición en términos de narcotráfico capital internacional comunidades y también pareciera que esto afecta ambas cosas Yo diría que hay varias situaciones derivadas del retiro digamos del combate armado y que van produciendo escenarios distintos una en aquellos sitios donde las comunidades rurales ya habían bien sea por pasos comunicantes o por resistencia constituido instituciones locales robustas que habían aprendido a vivir en medio del conflicto habían generado asociaciones de productores habían generado juntas de campesinos y hay un capital social importantísimo ya bien organizado y bien articulado que bueno en parte es protagonista de paros agrarios y de movimientos de resistencia que se están viendo todos los días en este momento preelectoral con el fin indudablemente de llamar la atención sobre esta sociedad rural que siempre ha sido marginada y que está tremendamente bien organizada que es una sociedad muy moderna y que no está ya atrapada o silenciada por las voces del conflicto el riesgo en aquellos sitios donde no existe estos niveles de organización donde el conflicto entraba y salía donde ha habido obviamente violaciones importantísimas a los derechos humanos y los líderes han sido asesinados o donde no está esa capacidad institucional local es que el narcotráfico copa esos espacios y digamos el riesgo de retorno hacia el conflicto armado por el narcotráfico existe y está presente todavía hay amplias regiones del país en las cuales ahora son los grupos que protegen a los narcotraficantes ya sin etiqueta ideológica los que están atentando contra las posibilidades de un derecho local de cierta medida hay movimientos incluso que están copiando la organización cocalera de Bolivia para mover el tema del cultivo de coca hacia otros escenarios de discusión distintos pero en una política internacional controlada por los Estados Unidos pues es muy difícil que haya una perspectiva de por ejemplo aprovechamiento alternativo de la hoja de coca que es un producto de la biodiversidad nuestra pero insisto en que si hay un movimiento una gran cantidad de movimientos sociales muy bien articulados con una perspectiva yo diría que en todo el espectro digamos ideológico de la economía no habría que estigmatizar a ninguna o asociar a ninguna de estas movilizaciones sociales con una perspectiva única porque hay cooperativismo hay asociatividad gremial incluso hay desarrollo como decía Leti de propiedad privada articulada y coordinada bajo distintos mecanismos institucionales que realmente puede ser una receta muy interesante bueno yo creo que estamos ante una situación en México por lo menos que tenemos una decía Porfirio Díaz México demasiado lejos del sol y demasiado cerca de los Estados Unidos digamos compartimos muchos problemas con América Latina y tenemos problemas específicos resultado del tamaño de la frontera y de una relación muy desigual con el país más poderoso la tierra pero creo que estamos ante el momento de replantearnos qué tipo de sociedad digamos pasa por el tema de la legalización o no del narco pasa del sistema del problema de regulación del capital financiero que yo creo que es donde existe una resistencia política y económica más fuerte y creo que pasa por la necesidad de construir alianzas entre comunidades y repito sociedad civil académicos estudiantes trabajadores porque no todo se puede hacer digamos el enemigo o los problemas los retos la complejidad es tal que no sólo desde el mundo rural se pueden resolver los problemas ambientales algo yo estoy coordinando un seminario en la UNAM que trabajamos sobre distintas problemáticas aguas y ciudades en fin y en todos los casos me encuentro con el mismo patrón de desigualdad de imposición de soluciones muy excluyentes sea en la ciudad los nuevos desarrollos inmobiliarios el tema del agua etcétera entonces yo creo que lo ambiental muy claramente ha pasado de ser un tema de lujo o de biólogos o de ex boy scouts como yo a ser un tema de sobrevivencia de sobrevivencia nacional de sobrevivencia social digamos está en juego el agua está en juego la calidad del agua si vemos los químicos que se usan tanto en minería como en fracking nos vamos para atrás además es ilegal estudiarlos entonces yo creo que pasa por la construcción de alianzas muy fuertes la otra reflexión que tengo cada vez me preocupa más visitando comunidades que conocí como el balcón como y nos diste por ahí David Bray como comunidades organizadas modelo ejemplares etcétera en cuanto a manejo pero también en cuanto a beneficios sociales que ahora por injerencia del narco o de la minería están muy divididos y están divididos y enfrentados incluso a nivel de familias una gente está contra la minería otra no otra está otra siembra amapola otra no entonces digamos el cáncer del conflicto se ha vuelto mucho más interno de mucho más dimensiones y creo que implica un reto pensarlo entenderlo y un reto mayor plantear alternativas perdón les robo tres minutos de su coffee break una última pregunta que también surge de una como una suerte de constante que son los mecanismos alternativos para la gestión comunitaria ambiental o sea no solamente hablar de las grandes problemáticas sino también de establecer cuáles han sido los casos exitosos y cuáles podrían ser los mecanismos para que las comunidades gestionen ambientalmente de manera positiva su propio bosque y sobre todo todos aquellos mecanismos que están pareciendo como alternativos está por ejemplo ya lo que le intermediaron no es necesariamente es el gobierno si son empresas pero también empresas transnacionales que son fundaciones etcétera que parece que están tomando una suerte de vacío que dejó que dejaron los gobiernos nacionales Bridget expuso unos tú expusiste una pequeña línea sobre este tipo de mecanismos una reflexión de dos minutos porque si no nos quitamos ahí al público perdón David Bray que no sé si todavía esté aquí que fue mi maestro decía que yo tendría a ver siempre el vaso medio vacío no medio lleno y la cosa es que yo siento que ahora están tres cuartas partes de vacío pero no yo creo que algo que que alienta mucho y que nos debe de alentar es que existen un rosario de experiencias de manejo de comercialización de modelos de vida alternativos aquí en Oaxaca hay una riqueza muy grande pero no sólo Oaxaca la penúnsula Chiapas y experiencias innovadores o sea la tradición es algo que se reinventa y que se mantiene y hay una serie de casos incluso en las ciudades en México muy prometedores digo por eso mi interés en la exposición pero creo que hay que darlos a conocer más creo que hay que apoyarlos más creo que hay que crear compromisos civiles con ellos y la cooperación internacional ha tenido yo diría un papel pues relativamente importante en México No podemos renunciar a hacer política pública porque el Estado sea de mala calidad a menos que nos inventemos y nos lo estamos inventando yo creo mecanismos alternativos indudablemente lo que es el fortalecimiento de la sociedad civil y un nuevo modelo de emprendimientos mucho más responsables mucho más incluso regulados como un acuerdo porque no va a ser el Estado el que regule en muchos casos esta relación eso es un conjunto de experimentos realmente lo que está sucediendo es que estamos experimentando por todas partes desde el nivel local a nivel anidado nuevos acuerdos nuevos arreglos y la expansión y la posibilidad de que esos acuerdos los que vayan funcionando y las elecciones aprendidas se contagien al resto depende mucho de las estrategias de comunicación y de como la academia asuma una participación muy comprometida con mostrar que se puede de otra manera Bueno muchísimas gracias mil disculpas María por quitarle tres minutos al coffee break aplausos 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 aplausos